Dice la palabra de Dios a su nombre, el libro de Hechos, capítulo 3, dice la palabra de Jesús así, Pedro y Juan subían al templo a la hora noventa de la donación, y él ha traído un hombre con el nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de lo que entraba en el templo, este es cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le respondió, perdón, le rogaba que le diese limosna, Pedro con el Juan fijando en los ojos, dijo, míralos, entonces él estuvo a ti, esperando recibir de ellos algo a su nombre, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero que tengo, te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda, al instante que el hombre se puso de pie, y salió corriendo, saltando adentro del templo, alabando a Dios, omega 100, el tema del titulado que estamos echando a su nombre, hermanos, regálenme 10-15 minutos, yo creo que me regálen 10-15 minutos, pero que estén atentos, es que siempre estar en un mensaje de una hora, cuando no le acordamos nada al final, de lo que se habló al principio, poco, pero buscamos mucha atención, el tema del titulado, el oír a Dios, te mantiene vivo, hace nombre, como se llama la palabra, el oír a Dios, te mantiene vivo, y voy a hablar a los hermanos, aleluya, no de lo que hizo Pedro, no de lo que hizo Juan, sino de lo que sucedió al muchacho, por oír a Dios, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios a su nombre, el problema es que hoy día en la iglesia, hermanos, llega la gente y no está escuchando la palabra, hoy viene la palabra, la fe viene por el oír, escuchamos ruido, o estamos oyendo la palabra de Dios, cuando hablamos de escuchar, nosotros escuchamos el número de ruidos, oiga, yo escucho un silvido, escucho una palma por ahí que sumó, amén hermano, escucho alguien que formula por ahí, escucho lo que dice gloria a Dios, porque escucho un montón de ruidos, pero yo tengo que estar enfocado en un solo sonido, y es la palabra de Dios que trae vida eterna, usted olvídese lo de más ruido, escuche a Dios, los fracasos de la iglesia y de hermanos, aleluya, que no pueden alcanzar ni lograr muchas cosas, amados hermanos, que anhelan obtener, bendito en nombre de Dios, es porque no escuchan a Dios, la gente llega muchas veces a la iglesia, pero no están escuchando, están pensando en el día de mañana, están pensando en el trabajo, están pensando, aleluya, en los problemas, están pensando en los hijos, están pensando en el esposo, están pensando en que viene a cocinar, aleluya, cuando usted viene a la iglesia, usted viene a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios, y cuando oye la palabra de Dios, su vida será llena de su presencia, aleluya, aleluya, ve, gloria, gloria a Dios, a la escuchar, ¿cómo se llama el tema? Pregunta el domingo, aleluya, la gente escucha, me decía, oye, al siguiente día, ¿cuál fue la placa, amados? No me acuerdo, porque ni siquiera tomamos nota de la importancia de la palabra de Dios, pero cuando encuentra a alguien, aleluya, a las personas en la calle, que le agradó, le gustó, inmediatamente comparte el número, y se están llamándose para confirmar si es cierto el número que lo dio, pero no seamos notas en la casa de Dios, para que la palabra martiria, aquí, en nuestra casa, y podamos tener vida. ¿Está aquí? La gente se escribe los números rápidos del teléfono. Aunque no conozco a la persona, se lo encontró en el parque, se lo encontró en el bus, pero si me era, era muy, 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 muy elegante, amado hermano, rapidito. Pero a Dios, yo le digo la importancia de hacer apuntes, ¿sabes por qué? Porque después de hoy, usted puede ir mañana, en la mañana, más fresca, más tiempo, aleluya, y puede escudriñar el mensaje que se le dio hoy, entonces usted se va a empapar mucho más de lo que Dios quiso decir. Este muchacho, hermano, iba al templo, él no iba adentro del templo, él iba afuera del templo. ¿Aló? Y qué tremendo que me llama la atención, amados hermanos, lees el libro de lo he hecho, hermano, no se escucha un milagro dentro de la iglesia, no se escucha, no se lee hermano, pasaje con milagro, yo he orado, Jesús dentro de la iglesia, Dios hacía milagro afuera, siempre Jesús hacía milagro afuera, ¿sabes por qué? Porque la gente que estaba afuera sabía oír la palabra de Dios, sabía oír a Cristo, sabía escuchar lo que la gente amaba de Jesús, pero lo que estaban en el templo, estaban escuchando, estaban medio acostumados, que no estaban oyendo, que estaban suboidos atentos a la voz de Dios, por eso la iglesia muchas veces no recibe las promesas de Dios, porque no hemos creído porque no hemos oído la palabra de Dios, hay gente que manda aleluya, bendito nombre de Cristo, que está perdiendo tantos privilegios que tenemos con Dios, por no saber oír a Dios, esta iglesia, ministraba una cruzada evangelística yo, tres días, y mientras administraba, ahí hermano, en esa campaña, el primer día de campaña, yo canté un tema que se titula, ayúdame Dios, de los que tengo de adoración, mientras yo cantaba esa palabra, hermano, había una pareja, como a 50 metros de la cruzada, que estaban en su casa, y estaban pasando un momento muy difícil, y a escuchar aquel tema, hermano, ellos comenzaron a ser quebrantados, y comenzaron a suplicar a Dios que le ayudara, se quedaron atentos en el mensaje, aleluya, amado hermano, yo hice un llamado, y dije que cualquiera que estuviera alrededor, hiciera la oración, y ellos hicieron la oración, recibieron a Jesús, y le pidieron la ayuda a Dios, mientras eso estaba sucediendo, nosotros no sabemos lo que está pasando, eso está sucediendo a 50 metros de la cruzada, cuéntalo para el Señor, yo estoy predicando a la gente que está ahí, pero nosotros predicamos hasta donde llegue el audio, a 100 días, amado hermano, mientras, aleluya, comenzaba el culto, termina, ahí pasó aquella pareja, y comenzaron a decir que ellos hubieran recibido a Cristo, un día antes, por medio del alabanza y la palabra que se había predicado, y decía que ellos que esa noche habían llorado a Dios, y le pidieron a Dios una bendición de 5 mil dólares, porque tenía a su hijo una operación, y no tenía ni un solo dólar, para la operación de su hija, estaban desesperados, estaban atormentados, estaban afligidos, estaban llorando, estaban, amado hermano, en un lugar donde he estado bastante duro, y decía que ellos, en la noche nosotros aceptamos, en la noche reconciliamos, mientras el hermano predicaba, dice, y hoy, dice que el día, a las 3 de la tarde, alguien llegó a dejar los 5 mil dólares, que nosotros estábamos necesitando, ¿sabe por qué? Ay, Samaya, aquí talaba, porque ellos oyeron a Dios, pusieron oído a la palabra, no sé cuántas personas de las que estaban en la cruzada, tenían necesidades, no sé si eso necesidad era grande o pequeña, pero no un solo testimonio de que Dios hubiera recibido algo esa primera noche, vino de afuera alguien que estaba apartado, alguien que no conocía de Dios, no sé, alguien que estaba necesitando, aleluya, y escuchó la alabanza, y el hermano y oyó la palabra, y de ahí se agarró, se apoderó, aleluya, la hizo propia, aleluya, y Dios respondió, ¿cuántas sanidades se los van de las manos a nosotros? ¿cuántas sanidades se los van de las manos a nosotros? ¿cuánta unción que viene para nuestra vida se llama a nosotros? ¿cuánto ministerio que viene Dios a la iglesia y se los van a otros? porque nosotros hermanos tenemos que aprender a oír a Dios, ¿está aquí iglesia? cuando venimos a la iglesia hermanos, usted esté atento a la palabra, que nada lo impida, que nada lo interrumpa, que nada, aleluya, a mano le llame la atención más que la palabra de Cristo, ahora le recuerdo a este muchacho, del aposento alto, estaba afuera, no llegaba a adorar a Dios, no llegaba a alabar al Señor, no llegaba a orar, este hombre ya va al templo, a la entrada del templo, hermano, había dos cosas en esos tiempos, la gente decía que la persona que estaba en esos tiempos era un castigo de Dios, según ellos, y los otros hermanos, aleluya, muchas veces no permitían que la gente en todos los lugares que tenían incapacidad no hace un hombre a la iglesia, porque decían que eran pecadores como los que tenía el Eple, todo el mundo lo lanzaba afuera, todo era castigo, como hay mucha gente en estos tiempos, miran y enfermo el castigo de Dios, miran que le va a amar el castigo de Dios, hermano, respetamos al diablo, eso no es castigo de Dios, son azotes enemigos, pero Cristo, hermano, está para dar una victoria, para darle poder, para la unción, para los gozos, para la libertad, aleluya, para traer respuesta a nuestra vida, y esa gente se hacía, y ese hombre se ponía a la puerta, no alobar a Dios, que se ponía a buscar quien le diese ninguna, gloria a Dios, pero ese hombre, hermano, estaba afuera, allá afuera, y los hombres predicaban acá adentro, no había nadie, no había un parlante, pero ese hombre que estaba afuera, pero ese hombre oía lo que Pedro hablaba, lo que Juan hablaba, lo que los siervos hablaban, cuando hablaban a Dios, él oía que estuviera afuera, ¿será que en el templo y la madre hermosa no había ni un ser enfermo? ¿será que nadie estaba envergoído nunca? ¿será que nadie necesitaba un mirado de Dios? ¿por qué razón no se manifestaba, Sheka, toque, alaba, canta, humilado de Dios aquello, amado hermano, porque estaban ahí, aleluya, pero no sabían oír a Dios? ¿a quién los oía estaba afuera? no oía, pero oía cada vez que ellos hablaban de Dios, y la gente dice que la fe viene por el oír, la palabra de Dios a su nombre, aquel hombre que escuchaba oía, oía la palabra, cada día que llegaba, oía la palabra, amado hermano, sin querer, pero él oía, y como nadie lo distraía, y a nosotros muchas veces lo distrae la iglesia, la novia distrae el novio, el novio distrae la novia, aló, muchas veces los nietos te distraen, porque muchas veces no se duca que en la casa, y a la gente se los quiere educar, no hay gloria a Dios, estamos saliendo para allá, estamos saliendo para acá, estamos contentando el celular en el culto, aló, entonces estamos escuchando, estamos sabiendo oír a Dios la palabra, no, estamos en nuestras propias necesidades, resolviendo nuestras necesidades, y lo menos que hacemos es, oír la palabra, cuando viene oír la palabra de con este celular, ¿para qué no va a tener sentido? si va a grabar grave el mensaje, la aplicación, la basa, la medicación, grávenla, para eso, enciende el celular, pero no va a estar chateando, ni contestando, aleluya, quien le llama, quien le contestó, gloria a Dios, a su nombre, porque no sabe, usted no está oyendo la palabra de Dios, y por eso, nuestra vida hermano, está fracasando, porque ya ni lo acordamos de los textos bíblicos, ya ni lo acordamos de la palabra de ayer, hermano, de que ese es el mensaje de ayer, si no me papé de él, y hoy ya ni me acuerdo, entonces esa palabra, hasta ahí llegó, se la comió, amado hermano, los varos, se la comieron las aves de la piña, aleluya, no tuvo fruto, nuestro corazón, cuando lo van a Dios, pero cuando usted tiene la palabra, y se papa de ella, usted está alimentándose, amado, venga, aleluya, amén, no sé si indicará, por eso en Guatemala existe, que la gente va a cumplir un casamiento hermano, y cuando va a regreso, ya van a estar tres, cuatro comidas, no sé para qué, aló, hemos visto gente, que va a cumplir un casamiento hermano, y mientras de las dos manos, miren tres, cuatro, aquí, cuatro, aquí, vienen para la casa, aleluya, no dejan nada, y a la iglesia, recibimos la palabra, y la dejamos tirada, no la llevamos con nosotros, aleluya, porque mañana ni nos acordamos, de que se predicó, porque cuando usted escucha la palabra, oye la palabra, oye Dios, usted se lleva esa palabra, en su corazón, y le va a martillar, mañana, pasado, mañana, el otro día, aleluya, y cuando usted pasan por lucha, la palabra que escuchó hoy, le va a ayudar, con palabra de Dios, con palabra de Dios, con palabra de Dios, con palabra de Dios, que guarda, para después, volver a sacarse conmigo, volver a maquinar, y volver a comérsela, por otro lado, a su nombre, hermanos, que bueno, fuera con nosotros, que la palabra, nos alimentemos, pero también la llevemos, se le sirve a la mesa, pero no la prueba, alaba, esto está bueno, cuando la palabra, que se está predicando, usted está en la mesa, le sirve, pero hay gente, que solo mira el plato, pero no se lo alimenta, pero cuando llega un vecino, de un amigo familiar, y le ponen el plato de bistec, con esa rusa, amado, encebollado, lo siento volado, quien sabe cuantas cosas, aleluya hermano, y después le dice, y no queda más, y en la palabra hermano, cuando el mensaje se entiende, que aburrido, Dios mío, y si la palabra, le está llegando duro, dice, que bárbaro, ese mensaje, muy fuerte, que bárbaro, ese hermano, aló, porque los profetas, y porque los apóstoles, a ver si ellos predicaron, un mensaje suavecito, peor guacostista, aló, ese se le llamó a la gente, como tenía que llamarle, por su nombre, se acuerdan como le decían, y la biblia, amados hermanos, católica, es un todavía más pesado, que la nuestra, yo no se si se le ha leído, dice que el hombre es, dice que el hombre, es como un animal, un burro, un caballo, que no entienden, eso dice la biblia, católica, aló, a su nombre, en cambio, Dios lo dice a nosotros, visitas descarriadas, es la reina valera, a su nombre, es Dios, aleluya, es de aquí, pero amados hermanos, aleluya, nosotros tenemos que comenzar, a aprender, a oír a Dios, a oír cuando nos exhorta, a oír cuando nos anima, a oír cuando nos fortalece, a oír cuando trae la bendición, a oír la palabra que nos traiga, todas las palabras, tenemos que escuchar, hay gente que solamente le gusta, la palabra profética, y de bendición, que le tienen flores, amados hermanos, perfume toda la cosa, y hasta con la roja, le ponga, ahí se está felice, ay, este hombre de Dios, que ciervazo, que ciervaza, que palabra, mi Dios, ahí se le gusta, pero cuando viene Dios, y te dice, esto está mal, deja esa cosa, lava tu ropa, corta el pecado, deja lo otro, aleluya, ya comenzamos a retorcer, y a moverlo, amados hermanos, aleluya, como cucaracha, en tierra caliente, pero eso no es aquí, para que Dios pueda, modificarse en una campaña, tienes que limpiar el primer día, aló, para que usted pueda caminar, amado hermano, y su madre la cebilla, tiene que quitar todo el mundo, la carne, alóbala, la gloria de Dios, a qué hora, trajeron este anisca, no se lo corte aquí, a su nombre, y el asunto está, que cuando viene este evangelista, dice hermano, siempre el pastor, me recibe, gloria a Dios, de aquí amados, el pastor casi lo mata, al cobre, a mí casi me mata también, pero usted ya está conviviendo, a su nombre, para seguir alabando al rey, amados hermanos, amados hermanos, amados hermanos, amados hermanos, amados hermanos, amados hermanos, ¿sabes que hay una palabra, que a mí me resumió, cuando yo estuve con el cobre, en una cama, y no puede sentarme, porque cualquier 27, que me lo profunda, comenzaba, me pude respirar, sentí que me ahogaba, no puede dejarme sentado, solo boca arriba, para que no me dieran, nada de ahí, en los pulmones, lo mío fue duro, no puede dejarme dar, ni tres metros, horrible, usted sabe, con una plaga malítica, eso resplende ese pulmón, esta es la iglesia, pero cuando yo, en una última noche, que sentí que me moría, sentí la muerte, sentí que los demás estaban cerca, yo comencé con mi mente, porque no podía ni hablar, no podía hablar, ni una palabra, descansar, si me cansaba, entonces mi mente, comencé a batallar, desde las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana, orando, orando en el espíritu, orando, no dormía, hermano, con los ojos pelados, y sabe cuál era mi oración, señor, así como levantaste a jodan, así como lo sacaste del pez, señor, así como lo sacaste de hacer punto, así como lo sacaste de la muerte, señor, yo también me levanto, que no me doy Cristo, y el día de mañana, señor amado, aleluya, yo voy a alimentarme, yo voy a comer, yo voy a caminar, me voy a bañar, papá, a Isabel, gloria, y al siguiente día, lo hice hermano, así que el día comencé a caminar, me alimenté, bañé, aleluya, y comencé a sentir la gloria de Dios, débil, pero estaba en la unción de Dios, mi vida, y le dije a mi padre, aún todavía me voy a predicar en Costa Rica, voy para Guatemala, voy para Honduras, voy a pasar por el pez, señor aún todavía, me queda fuego, a su nombre, tenemos que oír a Dios, para que nuestra fe crezca, tenemos que oír a Dios, para que el poder de Dios descienda, como va a querer poder de Dios, si nosotros no sabemos, de que manera lo vamos a recibir, como vamos a recibir meticiones, hermano, económicas, si no sabemos, como lo vamos a recibir, así es, aleluya, esta iglesia, como vamos a saber, los tiempos que estamos viviendo, si no estamos oyendo, la palabra que se predica, llegamos a la iglesia, hermano, hermano, por un compromiso, muchas veces, para que no nos exhorten el dominio, después pastor, diciendo que lleva la vanidad, mejor estoy ahí, pues ni modo, a la iglesia se llega, como dice el salmo 100, dice la palabra, entras por su atrio, con un son de alabanza, a su nombre, con danza, con júbilo, con alegría, entras por su atrio, dice, alabando, exaltando, glorificando, al rey de gloria, desde que estemos en la puerta, ven alabando, que vive, que reina, amado, a su nombre, a su nombre, eso es lo que Dios quiere, que le la demos, que le exaltemos, pero tenemos que oír la palabra, para llegar a los defectos, a aquel joven hermano, que le dijo, no tengo oro, pero que te digo, te doy, y el chaval lo dijo, que, hay bien anuncio, entonces, a su nombre, no tengo dinero, pero todavía, entonces, dijo, que, estos hombres, dicen, caminan con un aceite, y un fuego, ahora voy a recibir de ellos, dice que, aleluya hermano, dice que extendió la mano, Pedro tomó su mano, y lo puso a mano, lo extendió, y se puso de pie el muchacho, se afirmaron sus pies, cuando él se vio a de pie, comenzó a correr, comenzó a saltar, comenzó a revoliviar, aleluya, saltando a lo bajo Dios, adentro del templo, a lo bajo Dios, porque escuchó a Dios, siempre y cada vez salió, él sabía oír, la palabra que se planteaba, en esta pelea, porque mucha gente, que tiene secta, y que tiene el privilegio, y que tiene el derecho, de recibir muchas veces, por lo menos, aleluya, 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 aquella mujer amada, que llegó a la mesa, donde estaba Jesús, y le dice a la mujer, mi maestro, mi señor, mi hija muere, por favor señor, ven, sana la comunidad, aleluya, está aquí iglesia, una mujer, que duele de la promesa, era como nosotros, hermano, en ese tiempo, todavía, era un bastardo, aló, porque todavía, no había querido, la salvación, por los gentiles, se cumplió, cuando Cornelio, cuando Cornelio, lo invisitó, Pedro, a su nombre, que el Espíritu Santo, descendió, también sobre ellos, aquella mujer, entonces viene el señor, oiga lo que le dice, aló, oiga, oiga lo que le voy a decir, entonces, que mujer dice, Jesús le responde, y le dice, cuando he visto, que el padre, le da el pan, de sus hijos, a los perros, ay papá, le decimos, el señor, viene el ensayo, que de estos tiempos, no me diga, jamás, oiga, que ve, que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, si la iglesia no aguanta, ni que no, solo el hecho, que no lo salude, ay, que pensé, mejor me voy, que no se quema, poco de delicado, aló, como que fueran hechos, de papel, como se llama, aquel papel de color, el de color, suavecito, ajá, entonces, ese papel todo suavecito, que se alude de todo, y hay uno, que hasta le gusta, que lo ha hecho, chineando, aleluya, aló, que le llame la atención, a la iglesia, que le den las bienvenidas, cada vez que viene, le gusta, que le aplaudan, a la iglesia, vino la hermana, de un loy, esta tarde, que se merece, toda la gloria, todo el aplauso, toda la honra, todos los júbilos, es Cristo de la gloria, es que murió, por usted, por mí, es que lo necesitó, el tercer día, y que pronto, 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 va a venir, yo siento, la gloria de mi mamá, siento, ya siento, que ya se comenzó, a meter más fuerte, papá, porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender, a oír a Dios, si Dios te absurde, que te absurde, la palabra, su nación, significa animal, cuando Dios, tú lo tomas, como regaño, no, te está animando Dios, y Dios dice, que al que ama, corrige, está aquí iglesia, aquella mujer, le dijo, mi señor, que le dijo, señor, aún los perros, comen de la migaja, que caen de la mesa, amén, aleluya, aquella mujer, siguió insistiendo, rogando, suplicando, a Jesús, porque aquella mujer, de seguro, había escuchado, había oído hablar, de que Jesús, es lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, aleluya, y que todo lo que a él pedía, lo hacía, aleluya, ahí está, esa mujer, peleando su bendición, hay hermanos, que le dicen, oye, mañana, le quieren el milagro, aló, quiero un milagro, con esa padre, ahora, me el milagro, yo lo creo, se está haciendo toda la cosa, y el siguiente día, señor, ya estoy de tu voluntad, como quieras, y ya te sentí, señor, ahí espero, si tu voluntad, pues, Jacob luchó con el ángel, una bendición, la mujer, aquella mujer, cuando estaba ahí, y dice, mi señora, aún no espero, como entre la migaja de la mesa, y viene Jesús, se vuelve a ver, y le dice, mujer, hágase contigo, como tú, haz creyéndole, palma al Señor, que mujer, que mujer, amados hermanos, llena de fe, esa mujer, que había escuchado, palabra, esa mujer, había oído, lo que el Señor hacía, cuando nosotros oímos, lo que el Señor, quiere hablarnos, nuestra fe crece, nuestra vida espiritual crece, la unción crece, el ministerio crece, a su nombre, tu vida espiritual crece, tu finanza crece, tu negocio crece, tu empresa crece, tu dispensa crece, de verdad,